Aplausos Aplausos Baila esta cumple Ritmos Ritmos Tiene igual Nadie Te queda sentado Vy Vamos a bailar Ciento Alicó Que de nuevo Ritmo Que empiece a bailarte Todo es pa' Oakland Vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la piscina, las manos en el twig, grite, si grite es tu locura. Baila, baila esa cumbia, mueve, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, vamos a bailar. Baila, baila esa cumbia, mueve, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, vamos a bailar. Baila, baila esa cumbia, mueve, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, vamos a bailar. Baila, baila esa cumbia, mueve, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, vamos a bailar.